A Cuba A Cuba A Cuba La verdad y tu comiendo Del engaño Lo que pasa caballón Que a donde yo vaya Tres guerreros van conmigo Lo que pasa caballón Que llame de mi maldad Contra los malos amigos Voy a... La 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 Ven cuidado con el camarón Que detrás de la sonrisa es lo que corta en su rencor Ven cuidado con el camarón Aprende a reconocerlo Aunque cambien el color Ven cuidado con el camarón Me viene al trato corriente Porque no soy camarón Ven cuidado con el camarón Aprende a enseñar la cara No te muestra el corazón Ven cuidado con el camarón Con el sueño tan chiquito No se pesca tiburón Ven cuidado con el camarón Que amigo pero ten cuidado Que amigo pero ten cuidado Ten cuidado con el camarón Corre con loco donde quiera Donde quiera Aunque llegue disfrazado No se puede ayudar con el camarón No está buscando el camarón ¡Gracias!